Ahí arriba está el Baisaolín, que es nuestro objetivo, 1331, el refugio, que estaba a 1.500, digamos 800, son 1.100, me dan 300. Y lo más importante, el canchal este. ¿Qué te ha conseguido? ¿Qué te ha conseguido? Una buena recomendación. ¿Qué te ha conseguido? Baisaolín. ¡Ahí está Ligón! Sí. Una nube. Eso es, ante la nube crua el suelo. Tú ahora ahí concentrada, pero hay un circo ahí precioso. Y de ahí venimos. Pues te puedes dar la vuelta. Es que yo te llevé a un barraco, así, pequeño. Acabamos de bajar. Bueno, primero que veis como muestra esta historia de yo bajando por una corrida de 2 metros y quedamos. ¡Guau! Ahí arriba, al alto de fetas, que hemos pasado de subir porque teníamos mucha bajada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!